luchonas y luchones que bueno que hicieron clic en este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse que es completamente gratis y es que tras la llegada del negro casas a triple a también ha incursionado en el terreno independiente apoyando a su yerno psycho clown luchando de una forma completamente distinta a lo que nos tenía acostumbrado en el consejo vamos con las imágenes y 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